Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al loco de la noche. Al horror de la noche. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, concede a las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio, la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, tempidad de las almas del purgatorio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí en frente de la bocina, ya saben la invitación para que se reporten, para que se comuniquen la línea telefónica, lo mismo el centro de mensajes, 449-918-1061. Me preguntaban si hay anécdotas, si a lo largo del tiempo del programa ha habido anécdotas que tengan que ver con hoteles. Sí, por supuesto, ha habido varias, varias si me refiero, de aquí de la ciudad y también de otros lugares, por ejemplo de la ciudad de Zacatecas. Son varias, varias anécdotas las que hemos escuchado a lo largo de los años que tienen que ver con hoteles, tanto aquí en Aguascalientes, repito, en el centro antiguo, como digamos en hoteles más recientes. Tengo llamada, buenas noches. Bueno, ¿me voy a relatar un relato? Sí, 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 bienvenido. Sí, sí sucedió hace muchos años, no voy a decir el pueblo, nada más un lugar en México. Más o menos, ¿en qué año pasó eso que nos va a compartir? No, pues platicaba los abuelos, mis abuelas. ¿1900? Probablemente, probablemente. Ok, muy bien. Platican que había una, ¿cómo se llama donde viven los padres en los templos? ¿La casa parroquial? Que ahí mismo tiene en su casa un pueblo, un templo, un templo grande. Ajá. Que él tenía muchos gatos. Tiene muchos gatos y los tenía consentidos. Él, el cura. Y platica que una vez lo vinieron, lo fueron a visitar a él, cura. Ajá. Unas amistades, familia, no sé. Entonces, que los gatos querían ir también con él a recibir las amistades, la visita. Pero el cura no permitió que ellos salieran. Los encerró. Y dicen, dicen que después terminó y ya tarde fue, quiso darles de comer a los gatos, el cura. Y que él, de celos, lo mataron. Oh. Los gatos se le revelaron al cura. Y lo mataron. Y lo mataron. Y lo mataron. Escucharon los que andaban allí en la pieza del templo y fueron, y ya estaba muerto. Y dice que los gatos lambían la sangre del cura. Y fue tanto el odio y el celo de los gatos que hicieron eso. ¿Será probable, señor Fabio, eso? Ay, no, no me pregunte eso porque, la verdad, yo tengo mi concepto, vamos, sé que los animales son susceptibles de ser poseídos. Sí. Obviamente, pues, el sacerdote tiene un trabajo prácticamente del índole espiritual, propiamente, por así decirlo. Pero he sabido de animales que, en lugar de, digamos, de ser inermes, inmunes, al, digamos, al ataque espiritual, son los primeros que se afectan. Esto es, yo pensaría que si algo venía contra el sacerdote, atacó a los gatos. Los gatos, entonces, ya poseídos con la afectación espiritual de sabrá Dios qué cosa. Ya físicamente, ya con algo físico, pues, atacan al sacerdote. Entonces, propiamente, estamos hablando de una dualidad. Físicamente, sí, podría ser que los gatos llegaran a atacar, pero motivados por una entidad espiritual, varias entidades espirituales de abajo, de cuernos. Eso podría pensar sin tener, vamos, ningún parámetro o ninguna manera de decir esto, eso, de comprobarlo, pues. ¿Me explico? Pues, sí, porque hasta, hasta él dice la palabra santa, no puedes atender dos a la vez porque quedas mal con otro. Y él, sus mascotas, él las quería mucho y hizo, no sé, no sé, no sé, eso pasó. Eso pasó, platican los viejitos de antes. Ajá, sí, sí. Platican, oh, y eso fue la plática de eso, y otro viejito, ¿puedo platicar lo siguiente? Claro, claro, por favor, claro. En esa plática, en esa plática opinó otro viejito, dice que eso fue en 1916, dice que ese otro viejito, que otro viejito de amigo de ese viejito venía de la labor, de las siembras de las tierras. Es inmenso el cosechal de las tierras, y él iba a almorzar, él iba a almorzar a su casa. Y dice que en un surco del terreno se acomodó la chamarra, se quitó la chamarra y se la puso en un hombro, y al detenerse bajó la vista abajo, abajo, y miró a siete duendes. Y miró a siete duendecitos vengando los surcos de la labor, y platicaron en esa otra plática que él los vio, y llegó a su casa, y le dijo a su familia, miré si esto y esto otro. Y ellos le dicen chanaques, chameques, y dice que eran chiquititos, que eran dientes muy raros. Dieron siete duendes él al ir de la labor a su casa. Y dice que, pues sí, que él iba a almorzar, que se detuvo a quitarse la chamarra, y al quitarse la miró para abajo, a ponerse de al hombro, y miró siete duendes en el surco, o sea, brincando. Y esa otra plática surgió a la plática de los gatos que mataron al cura, señor. Y sería todo, disculpen, gracias. No, al contrario, gracias. Buenas noches. Alguna vez, espero que ustedes no se acuerden, pero alguna vez comentaron el hecho de que hubo un problema entre unas personas, era una pareja, se separan, y había cierta división y conflictos en cuanto a, digamos, a la paternidad, la patria potestad, el derecho de tener consigo a una niña, era su hija. No sé, la verdad no recuerdo la edad, pero vamos a imaginar que tenía, es un decir, diez años la niña. Al parecer, uno acusa al otro, o sea, eso es, la mujer acusa al ex marido de que él había ido por la niña y que se la había llevado y la había secuestrado. Y a su vez, él acusa a la ex esposa de lo mismo, o sea, se acusaban de lo mismo, sin tener pruebas. Bueno, total que, pues, yo no sé exactamente qué haya pasado, quién se la llevó o no, pero encuentran el cuerpo de la niña y estaba desfigurado, le faltaban partes de los dedos de las manos, la cara, ya no tenía cara, tenía solamente la calavera, porque había sido víctima de animales, de fauna. Pero hasta ahí, o sea, me explico, no estamos hablando de que los gatos o los lobos o los coyotes caminaban en dos patas y se acercaron, o sea, no, jamás, ¿no? En el caso de lo que el señor que ustedes escuchan en primera llamada el día de hoy, la primerita, y él dice, esto pasó hace muchos años, estima él que a principios de 1900. Y ya habla, bueno, ya escucharon, y habla prácticamente diciendo, los gatos atacaron al sacerdote. Y él hace una pregunta, usted, ¿qué puede decir? Es decir, yo reitero personalmente, yo lo veo complicado, a menos de que haya sucedido algo de lo que pasó, como con la niña, o como también con un señor que fallece, al morir él, pues ya no les da de comer a los perritos que tenía, y los perritos empiezan a comerse su cuerpo. Pero, repito, eso pensaría yo, que hubiera pasado, el sacerdote pierde la vida, deja de vivir por alguna cuestión física, no sé, estoy pensando, cualquier cosa, ¿no?, que puede llegar a sucederle a alguien de manera repentina, el famosísimo infarto, a lo mejor, en lugar de infarto, tuvo, no sé, problemas de aneurisma, o qué sé yo, pero, algo que le haya provocado el deceso de este sacerdote, y los animalitos, al ya no tener quien le sirviera la comida, imaginen ustedes, aunque el sacerdote haya comprado, ¿qué se les antoja?, una caja de 40 latas de alimento para gatos, pues ellos no la iban a poder abrir, una sola lata, y tenían hambre, y se comen lo primero que encuentran, eso es, al sacerdote, el cuerpo del sacerdote, él pierde la vida por algo natural, problemas de diabetes, problemas de, no sé, lo que sea, hipertensión, o cualquier cosa que razonablemente pueda venir a desembocar en una pérdida de vida. Pero, pues, como le dije, o sea, yo no tengo modo de comprobar, yo no tengo modo de, es más, ni creo que nosotros tengamos, porque eso según lo dijo él, pues fue hace aproximadamente más de 120 años, o sea, mucho más. Entonces se antoja ya bastante lejano, ¿de acuerdo? Yo sé que dentro del auditorio podría haber personas que digan, no, es que los gatos, pues no son entidades malignas, los perros, o sea, realmente no. Y yo entendería, ¿no? O sea, hay personas que en Europa, no sé si ya ustedes conozcan aquí en México, en lugar de tener hijos, ya en lugar de tener descendencia, tienen lo que coloquialmente se dice, ya sea ropa o se adopta como una palabra del idioma, ¿no? El perrijo o el gatijo, esto es, tienen perros o gatos y los tratan de una manera muy humanizada, con una cama, con baño, con alimentación, con ropa, etcétera, etcétera. Los humanizan muchísimo, entonces dejan de ser la mascota y se convierten prácticamente en un hijo. Por eso les llaman de manera, si quieres, jocosa, el perrijo o el gatijo. Yo no supe de esta historia del sacerdote, pero pues les pongo a consideración esta idea, este concepto que tengo en la mente. ¿Ustedes qué opinan? Flavio, buenas noches, ¿tienes relatos de Teocaltiche? Sí, hay uno, hay uno que me compartieron hace mucho, aguántame. No, esto no. Hola, buenas noches, ¿tienes relatos de Teocaltiche? Ah, esto ya le había dado cause a este mensaje. Hola, buenas noches, mi Flavio. Bueno, quería contarles un suceso que les pasó a mi esposa y a mi suegra. Ajá. Lo que pasa es que mi suegro se fue algunos años a Estados Unidos y ya estaba casi a punto de regresar de allá. Estaba a meses, si acaso. Me comenta mi esposa y me comenta mi suegra que un día llegó una señora, una señora que pues nunca habían visto en su vida, una señora totalmente desconocida. Llegó y les tocó la puerta y les dijo que algo estaba mal ahí en su casa. Y pues mi suegra pues lógicamente no le creyó, ¿verdad? Le dijo que estaba mal. Y esta, o sea, después de eso pues la señora le siguió diciendo cosas, como una plática. Les dijo que mi suegro iba a tener un accidente de automóvil, un accidente automovilístico. Que ahí en la casa, dice la señora que veía huesos, la señora en esa casa. Este, bueno, le comentó varias cosas. Ya después, este, ya cuando casi se iba la señora, la señora le pidió una foto familiar a mi suegra. Eh, total que mi suegra, a mi suegra le dio la foto donde venían, este, pues todos ellas junto con su esposo, con mi suegro. Después, este, pues ya no volvieron a ver a la señora. Ya un mes antes de que mi suegro se tenía que regresar para México, Dice mi suegra que, que en su casa, este, aquí en Aguascalientes que, que olía feo. Porque había un olor fétido a veces que entraban, a veces que llegaban. Que se escuchaban cadenas arriba. En la azotea o como si tiraran canicas. Después, este, ya, ya mi suegro les comentaba también que, pues él hacía sus maletas. Le hacía sus maletas días antes y que le movían las maletas. O que les, les, se las movían, como si se las patearan y se las tumbaran. Este, ya después, eh, mi suegro se vino, tomó camino para acá, venía en una camioneta. Y tuvo un, un accidente automovilístico, una, perdón, un accidente automovilístico. Y falleció mi suegro. Este, no sé a qué causa, si que la señora le haya dicho eso a mi suegra. Si era algún tipo de evidente. O al, o no sé, algo que, que le haya hecho daño por esa foto que mi suegra le dio a ella. O no sé, porque, como te comento, o sea, lo que se nos hace raro es que le dijo que iba a tener un accidente automovilístico. Y mi suegro tuvo un accidente automovilístico, eh, donde él falleció. Y se nos hace un poco raro y un poco extraño que la señora ya predijo, ahora sí, que, que por lo que le iba a pasar, ¿verdad? Si es que le podemos llamar así. O usted, ¿qué cree que, qué es lo que haya pasado en esa situación, mi Flavio? Muchas gracias y buenas noches para todos. Pues así como lo platicas, o sea, podría ser, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de la premonición. Eh, llaman mucho la atención, te soy sincero, sorprenden, sí. Te doy en ese sentido totalmente la razón. Máxime, porque tal vez ustedes recuerden que un día me llama a mí una persona y me dijo, ¿sabes qué, Flavio? Ten cuidado, dice, porque en el lapso de dos meses tú puedes tener un accidente. Fue todo lo que me dijo. O sea, nada más, no dijo, va a ser, eh, un accidente con una máquina de hacer tortillas, o te va a atropellar un camión, o te vas a caer de un globo aerostático. O sea, no, nunca jamás dijo nada, solamente menciono eso de que vas a tener un accidente en un lapso de dos meses. Y ya, así quedó. Yo les juro a ustedes que, pues la verdad, yo hice mi vida tan normal y tan común como siempre. Ni me acordaba hasta que un día me necesitan que acomode la antena de televisión de una finca, me subo, y ahí es donde prácticamente me ando cayendo. Y dije, ah, este ha de haber sido el accidente. Fue el único evento que tuve en la vida que podríamos decir, prácticamente es un accidente. Algo de lo que me habían anticipado. Por cierto, cuando esta persona lo dijo al aire, porque me llama y me platica al aire, me lo cuenta, me advierte, había gente que decía, No, Flavio, te está amenazando esa mujer, y no dejes, y por qué te amenaza. Yo les dije, calma, me acuerdo. O sea, no me está agrediendo. Al contrario, me está avisando de que hay posibilidad de que algo me suceda. Pero nada más. Y en ese día o en ese tiempo, yo jamás le di mucha importancia. Hasta que me ocurrió. Y entonces sí entendí lo que es, digamos, ser advertido por una persona que tiene capacidad de hacer algo extrañísimo. Por cierto, si me preguntan, ¿la señora me cobró por el aviso o algo? No, jamás. Jamás, no, al contrario. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Ah, le quería preguntar una cosa. Sí. Ah, bueno. Oiga, no sé cómo decirles que a veces como, por ejemplo, así como... como desesperado, no sé cómo... O sea, como que siento así como unas vibras medias feas. ¿Como eso qué será? ¿Sientes vibras medias feas? Sí, o sea, como que, no sé, como que... Sí, o sea, como que siento que alguien me está haciendo daño, no sé. Ok. Muy bien. Sí, te contesto, claro que sí. Sí, voy a hacer al menos el intento de respuesta. Ojo. Ojo con esto. Voy a hacer el intento de respuesta. ¿Por qué? Porque acabamos de escuchar. Yo estoy sintiendo vibras medias feas. Sí, como que alguien me está haciendo un mal... Ay, una malora, una travesura. Bueno, es lo que acabamos de escuchar ustedes y yo. Estamos en este sentido, estamos igual. Igualito ustedes y yo. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Punto número uno. Él nos está dando una serie de síntomas que está percibiendo. Yo estoy sintiendo, yo estoy viviendo, me está pasando. Ya lo oyeron, vuelvo a decirlo. Pero lo que jamás nos dijo, ni a ustedes, ni a mí, es... Fíjate, Flavio, que yo en tal año, yo quería contestar a una chica, conquistarla. Y para eso fui con una persona para que me echara la mano. Y me hizo un trabajo para poder conquistar a la muchacha y hacer que ella se llegara a fijar en mí y que me viera bien guapetón, con unas piernotas y unos brazotes y... O sea, jamás dijo eso. O, jamás dijo, ¿sabes qué? Fíjate que yo siento envidia de mis compañeros de trabajo porque ellos traen mejores zapatos, traen hasta botas de piel de avestruz. Y pues yo, la verdad, a lo más que llego es a zapato bostoniano. Y yo siento envidia y yo, pues la verdad, hasta deseo que un día que vayan con las botas se resbalen ahí afuera del Parian y los ande atropellando uno de bicicleta. O sea, no dijo nada de eso. Me explico, a lo que voy es a esto. Él nos comenta de que siente una mala vibra, pero no platicó alguna posibilidad. No abrió puertitas para poder pensar, esa es la posible causa de lo que le está pasando. Solamente nos está hablando de la consecuencia. ¿Qué pudo haber hecho él? No lo dijo. ¿Cómo vive él? Tampoco lo dijo. ¿Qué tan cerca de su espiritualidad, de su religiosidad, de su entidad superior llena de luz? ¿Qué tan lejos está? Tampoco lo dijo. Son factores que pueden influir. Sí, a lo mejor una persona dice, oye, me está pasando, fíjate que yo en las noches llego a la casa y siento que alguien me está mirando. Es más, una vez me bajé del carro para abrir el portón y ¡chum! Del árbol que tenemos allá afuera de la casa brincó alguien. Se baja del árbol y se fue corriendo para la banqueta. Yo lo vi, era una sombra, no era una persona, era algo... O sea, no era vecino, no era... Ok, pero ¿tú cómo vives? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y entonces tú agregas, ah, lo que pasa es que en mi casa todos tenemos el poder de la videncia. Yo somos videntes y vemos entidades de otro mundo y yo veo descarnados y me toca ver. Y hasta que te lo platican, más o menos te imaginas qué es lo que está pasando. Esta persona llega a su casa, del árbol brinca a alguien y se va corriendo y resulta que ese alguien no es una entidad física, es alguien espiritual. Que fue a la casa de esa persona y por eso se manifestó ahí. Pero repito, él nos acaba de hablar de las consecuencias. Digamos de los síntomas, pero no nos dijo del previo. ¿Qué tal si él siempre ha visto cosas? ¿Por qué lo ve? ¿Por qué... Perdón. ¿Siente que lo están viendo? Pues a lo mejor porque tiene esa capacidad. Igual se pone otra persona en el mismo lugar y no siente, no ve, no, nada. A lo mejor un día él iba en la calle y se bajó a pelear en el carro porque le cerró el paso a otro y se agarraron a catorrazos ahí en Madero Esquina con Morelos, ¿no? Tampoco lo dijo. O a lo mejor él, de pronto, fue a que le leyeran la mano o las cartas. Y ahora está viviendo consecuencias de aquello. Tampoco lo dijo. Más o menos me explico. O sea, no es una sola cosa, no es así como decir, voy a preparar trocito de carne de puerco con salsa verde o... O con chile, ¿cómo es la receta? Y uno le da la receta y funciona. No, hay ciertos detalles. Es que somos seres vivos y somos energía. Y hay ciertos detalles... Que de una u otra manera influyen. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Más o menos me explico. De la visión. O sea, no me dijo nada, nada más eso. O sea, yo veo sombras, ¿qué significa? Y en otra ocasión nos habla una mujer. Y dice, fíjate que una vez yo estaba en la cama. Y de pronto despierto y ya estaba en el suelo. Y me pegan. A veces amanezco con marcas de que me han atacado. De que esto, que aquello. Y se queda uno pensando, ¿no? Y bueno, ¿y por qué le pasará? ¿Y por qué le estará sucediendo? ¿Y desde cuándo? Y dice, ah, mira. Es que, primero, yo soy una religiosa. Tengo permiso por parte de mi orden, de mi superiora. Aquí en el convento. Para escucharte. Porque, pues, nuestro guía espiritual, el padre fulano de tal, asignado a tal lugar. Él me pide que le acompañe. Y pues, yo he hecho exorcismos con él. Yo he hecho esto con él. Yo hago esto con él. O sea, ella era como la asistente de un sacerdote. Entonces, hasta que nos platica de lo que hacía, entendemos el por qué le estaban pasando cosas. Tan simple y tan sencillo, ¿no? Era consecuencia de lo que estaba haciendo. Así de sencillo es esto. Entonces, si este joven nos acaba de platicar ahorita. Pues, hay muchos factores, hay muchas historias que pudieron haber sido los detonantes de lo que ahora nos acaba de platicar. De lo que nos acaba de contar. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Gracias por llamar. Este, oiga. Oiga. Yo canto a la historia del sacerdote que se comieron los gatos en su bandería en varias ocasiones. A lo largo del tiempo, cuando una persona vive sola y que por algún motivo fallece o pide el conocimiento y tiene animales, o sea, gatos o perros, y que no se dan cuenta las personas hasta allá de días, ya cuando empiezan a oler mal, ya encuentran al cuerpo donde el animal se empieza a alimentar del cuerpo. Ajá. Los animales, sabe, yo no sé mucho, pero como que no, no perciben entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer, porque como es su propio amo, ellos quieren comer. Porque hace varios años, aquí en la colonia sí pasó un caso, y hace dos años, en otra colonia sí pasó un caso, mayormente cuando las personas viven solas y tienen animales, ya sea gatos o perros. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, que es, que no va mal, que pasa así, ¿verdad? Y del otro muchacho de gas, y en Brasil me sigue eso. Sí. Hay veces, a mí me ha pasado, que estoy así trabajando, que estoy solo, este, empieza el perigo, el rato, a inquietarse, los dos, y yo lo único que pienso entre mí, y va, va, va a ganar algo, ay, ya, vete a descansar, hombre, ya, descansa, si ya te puedo descansar, ya descansa, hombre, ya, y así es lo que pienso. Ajá. De rato, se pasivan los, de rato, se calman los animales, o sea, el perro y el perigo, y eso es lo que me ha pasado, y eso es lo que quería comentar. Hombre, pues, muchísimas gracias. A mí. Buenas noches. Pues sí, es, eh, hay detalles que, pues, no, yo siento que no, no sabemos, y nos quedamos con el de que, eh, él siente esas malas energías, malas vibras, pero, pues, faltan, faltan datos para la, digamos, la visualización completa de lo que le pasa, de lo que él vive. No sé ustedes lo que opinen. Buenas noches. Eh, Flavio, hace casi tres meses mi hermano falleció de manera violenta en su casa. Le hemos prendido sirios y se apagan, además de que se escuchan ruidos en la casa. ¿Qué podemos hacer? Lleven un sacerdote. Si ustedes han intentado, lo han buscado, el modo de, y no lo están logrando, entonces, creo que no, no está en ustedes el poder solucionarlo. Flavio, saludos desde Juelos, Jalisco. Gracias. ¿Tienes algún relato de Juelos, Jalisco? Sí. Te conocí ahí en el recodeco del misterio. Ajá. Ahí por la furia hace varios años. Muchos años. O sea, si tengas algún relato que nos puedas contar. Sí, claro. De Juelos. Muchas gracias. Claro, con gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Este, no sé si te acuerdas de mí. Bueno, yo creo que no por el, por la gente que llama. Pero yo hace como unos cuatro meses llamé y te platiqué de que se marcaban manos como de humedad en las esquinas del cuarto. Ajá. No sé si recuerdas. Sí, ya. Este, pues recuerdas que esa vez te dices que ya volvieron como esos, por así decirse, brotes de cositas así raras. Sí. Este, pues, se quitaron por un tiempo otra vez. Como tú nos lo dijiste, siempre y cuando recemos la oración de San Silvestre, se apativan o por absoluto se quitan en un tiempo determinado. Pero lo que pasó ahora, este, me hizo a mí como que el tope más fuerte. Porque, te cuento, pues yo desde siempre aquí en mi casa, como te dije, en la tienda se ven muchas cosas aquí en mi casa. Sí. Uno ya las toma como normales porque pues ya, como que la costumbre que uno les tiene, ya es como de, ah, pues escucho, ah, se vio, pues no pasa nada. Entonces, no me hagan nada, pues todo bien. Y, por ejemplo, varias de las ocasiones, este, ya han sido más frecuentes y más fuertes. Porque antes estoy con mi hermana solo y comienzan a tocar la puerta de la entrada, pero de manera muy agresiva. Y, pues, uno sale y, pues, no hay nada. Y, te digo, te puedo contar un sinfín de cosas así, pero lo más relevante es lo que te voy a contar. O sea, me pasó hace como dos semanas, estábamos, pues, ya aquí en la sala, era fin de semana, estaba con mi mamá y mi papá, o sea, una reunión familiar y estábamos tranquilos, este, en el comedor. Y, te cuento, tocan la puerta de manera brusca y, pues, vamos a abrir y no hay nadie. Y, bueno, pues, otra vez pasó, ¿no? Pero, al momento en que yo regreso, abren la puerta de la casa. O sea, se abrió. Y, pues, no, como que no le encuentro alguna manera que sea posible que hayan abierto la puerta. O sea, porque, pues, yo estoy, o sea, pues, uno ahí lo está viendo todo y uno está bien seguro de que cierra la puerta. Entonces la cierro y pongo seguro. O sea, frente a mis papás y todo. Y en una segunda ocasión, con el seguro puesto desde dentro de la casa, se vuelve a abrir la puerta como si alguien la abriera desde dentro. Pero te digo que es la puerta de la calle, o sea, la que sale a la calle. Sí, sí, sí. Entonces ahí, pues, sí como que nos dio un poquito más de... Mi papá no es escéptico, pero como que él trata de verme todo lo... Como de una explicación. Ajá, sí. Y sabe que existen las cosas malas, que existen las cosas buenas, porque, pues, como te platicé anteriormente, a él ya le hicieron algún tipo de trabajo. Entonces, pues, él dijo, no pasó nada y, pues, puso la llave porque fue la alternativa en la que, pues, era imposible literalmente que se abriera. Ajá, ya con el seguro, digámoslo así. Ajá. Y ese mismo día, nosotros no sabíamos que mis abuelitos, los papás de mi papá, se habían ido al oreto. Entonces, ¿a qué viene esto? Que ese mismo día, un miércoles en la noche, nosotros ya nos acostamos a dormir, me acuerdo que eran como las 12 de la noche, después de lo de la puerta, y, pues, ya teníamos todo apagado. Entonces, no sé, hasta de acordarme me estoy acelerando, no sé, estoy acostado, yo ya apunto de dormir, y escucho que me empiezan a hablar del cuarto de mis papás. Entonces, yo estuve, sostuve una conversación de, al menos dos minutos, o sea, yo estaba contestando, y me contestaban. Me hablaban, yo contestaba, y me contestaban una cosa, y me contestaban otra. Entonces, llegó un momento en el que yo contesté algo, y ya no me contestaron. Y dije, mamá, 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 porque era la voz de mi mamá. Entonces, me levanto de mi cama, camino hacia donde está el cuarto de mis papás, y, pues, dormidos. Regreso a mi, a mi cama, y en menos de 30 segundos recibo una llamada por teléfono de uno de los hermanos de mi papá. Sí. Le contesto y me dice, este, pásame tu papá, pásame tu papá, y le dije, ¿qué pasó? O sea, ya está, amigos míos, ¿qué pasó? Y me dice, es que tu abuelita se acaba de volcar. No sé si haya sido como una advertencia, o un, no sé, no lo puedo asimilar con algo muy lógico, porque, o sea, sufrieron un accidente. Se volcaron en la carretera, viniendo en Loreto, entonces, en una curva, este, fallos mecánicos del carro, y se vuelcan. Entonces, pues, ya yo rápido le hablo a mi papá y todo, se va, y, pues, sale rápido, agarra la camioneta, se va, y yo me quedo con mi hermano en la casa. Y ya a partir de ahí nada más se abrió la puerta una sola vez, pero se volvió a abrir la puerta de la calle cuando se fueron mis papás. Y ya, pues, a mí se me hace como que lo más, lo que a mí me causó más, más miedo, porque, no, no sé, como que siento que me hablaron para que no me quedara dormido, no sé si me entiendo. Pues, trato de imaginarme lo que me estás diciendo, pero mira, hay una serie de historias que nos han compartido, en donde golpean a la puerta, así como tú mencionas, que van y les tocan, y son tres veces y luego viene o sobreviene una pérdida, un fallecimiento, una muerte. Eso nos lo han platicado ya en otras ocasiones. Hay una historia que pasó en Rincón de Romos, donde así sucedió, era en la noche, estaba jugando el papá con los hijos y sobrinos que habían llegado de visita, tocan tres veces a la puerta muy fuerte, van, se asoman, no había persona alguna en la calle, y al día siguiente había fallecido alguien de la familia, no sé, creo que era la suegra. En otra ocasión, aquí en la José Fortís de Domínguez, estaban en la noche, ya estaban cenando, lo mismo, se vuelven a escuchar esos tres golpes en la puerta, fuertes, casi te la tumban la puerta, así te abren a empellones esos golpazos, van y se asoman, no abren la puerta, van y se asoman por las ventanas, la de la sala donde se puede ver a la calle, nada, entonces sí ya salen, porque no había persona alguna en la banqueta, y allá a lo lejos se alcanzó a ver a una mujer que iba rumbo a la avenida Ayuntamiento, esto es, caminaba por la Josefa hacia el sur, son dos historias que me haces recordar, y por último, hay una creencia que dice que cuando tú eres devoto de San Jerónimo, San Jerónimo es una, lo representan como un hombre que está hincado sobre un león haciendo oración, no recuerdo si está haciendo oración o está leyendo, está escribiendo, pero está hincado sobre un león, esa es la imagen de San Jerónimo, se dice que cuando tú eres devoto de San Jerónimo, como una especie de agradecimiento por haber profesado esa fe, tienes el aviso de que vas a fallecer tres días antes de que llegue tu, tu hora, no sé si a final de cuentas a ti te gustaría, esto es a cualquier persona del auditorio le gustaría saber, que te quedan tres días, a lo mejor habrá quienes digan, oye sí, porque con tres días, pues ya voy al notario, ya hago mi testamento, aunque sea escrito, y yo hago y arreglo mis cosas, y habrá quienes digan, no, porque no, imagínate qué miedo saber que te vas a morir en tres días, pero bueno, a final de cuentas, me queda la duda de lo que fue eso que estaba tocando, y por otro lado te diría, bueno, pues quién quiere vivir para siempre, pero también quién quiere morir, entonces son, son preguntas de temas, a final de cuentas contradictorios el uno con el otro, pero, pues tienen que ver entre sí, de una o de otra manera intrínseca, no sé qué haya sido lo que te tocó, pero sí hemos escuchado anécdotas donde van, tocan, y después pierde la vida alguien. Te digo, acá por parte de nuestra familia, pues no falleció, solo fueron daños materiales. No, pero hubo un peligro, claro. Ajá, eso fue lo que me, a lo que tú dices, a lo mejor fue como el aviso, de que algo iba a pasar, no sé, no me imagino algo tan, la verdad no tengo idea, porque creo que fue cuestión de un minuto la comunicación que tuve con lo que yo pensé que era mi mamá, porque fue la voz de, pues, yo a decirme que es la voz de mi mamá, que era la voz de mi mamá, entonces al momento de regresar, me entra una llamada, yo contesto, y me dicen lo del accidente, que no hay materiales, te digo, pero sí, ya después platicando con mi mamá, pues ella fue la que me dijo que pudo haber sido como algún tipo de aviso, o de, o a lo mejor fue cuestión mía, que ya tenía sueño, entonces yo me empecé a imaginar que me estaban hablando, y eso fue como que una coincidencia. Pero, ¿nada más oíste tú o todos los de la casa oyeron los toquidos y...? Ah, por ejemplo, cuando tocan, pues sí escuchan a mi mamá, a mi papá, o sea, todos. ¿Y no es imaginación tuya o cansancio? No, no. Este, te digo que cuando se abrieron las dos veces la puerta de la casa, este, pues todos estábamos ahí viendo hacia la puerta, o sea, nos quedaba de vista la puerta. Ajá. Tocan muy fuerte, este, voy ya solo, nadie, entonces cierro la puerta, y cuando iba caminando de regreso para mi papá, se volvió a abrir. Cierro la puerta con el seguro, este, pasan de 10 a 15 minutos, y otra vez se escucha la puerta y está abierta. Entonces, pues ya fue cuando mi papá tomó como que el... No, pues vamos a ponerle ya para ver si así le puede abrir, de manera como que de juego, para que no nos diera tanto... tanto miedo, por así decirse. Y te digo, esa no fue imaginación mía. Lo que fue que dijo mi mamá que pudo haber sido imaginación o coincidencia, fue cuando me empezaron a hablar en la noche, digo que eran como las 12, entonces me empiezan a hablar, yo contesto, me dejan de contestar, y es cuando me acerco al cuarto de mi papá, y estaban dormidos. Entonces, al momento de yo regresar a mi cama, veo que tengo entrando una llamada, la contesto, y me dicen esto. Y digo, y... Ese fue el mismo día que se abrió la puerta de la calle. Sí. Y... Se va mi papá a donde ocurrió el accidente, me quedo yo con mi hermana, y... Esta vez no tocaron la puerta, no tocaron recho, pero... abrieron la puerta. Y solo estábamos yo y mi hermano. Ajá. Vuelven a abrir la puerta esa última vez. Sí. La vuelvo a cerrar, pongo llave, y ya pues... Después llega mi papá, dicen que todo estuvo bien, que fueron solo daños materiales, y... Pues eso fue todo. Pues te digo, a mí se me hizo lo más relevante en lo que te acabo de platicar. Ya, muy bien. Y no, pues... Eso era todo, y nomás que para mí se me hizo lo más... fuerte. Sí. Y yo te agradezco tu llamada y tu comentario. Entonces, pues ahí quedaría todo ahí. Por si me llegara a suceder alguna otra cosa, pues te lo voy a echar. Te agradezco. Te agradezco muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. Buenas noches. Buenas noches, que estés bien. Flavio, un aviso parecido. Así tuvo mi abuelo cuando murió uno de sus sobrinos. Sí, es que... Vamos, una tragedia, un accidente, una muerte. Así como que todo cae o redunda en eso. Se oyen los golpes, los toquidos. Es el aviso de que algo va a pasar. Flavio, buenas noches. Te contaré un relato. Mi señor padre, que en paz descanse, le gustaba ir a las presas a acampar. Siempre llevaba a mis sobrinos y a mi hijo. Mi hijo tenía la edad de cuatro años y él veía gente que ya no está en esta vida. En una ocasión llegaron de acampar. Mi hijo se trajo un niño que ya no era de este mundo. Jugaba con él, platicaba y yo escuchaba que hablaba y yo le decía, ¿con quién hablas? Él me contestaba que con su amigo de El Monte. En una ocasión, él se fue con su papá y el niño que se trajo jugaba con él. Se quedó en la casa. Me hacía travesuras como las que me hacía mi hijo. Yo le platiqué a mi papá lo que estaba pasando y lo único que me dijo él fue, tengo que llevar a ese niño de regreso a donde lo trajimos. Y sí, sí, por favor. Qué bueno que lo pensó así, qué bueno que lo hizo, ¿eh? Esto pasó en Villas. Buenas noches, Flavio Arena. Solo para decirte que esa foto la tomaron la semana pasada, el 18 de septiembre. Y al parecer se ve como en forma de un rostro. Le tomó una foto, bueno, le tomó una foto a mi papá a una, a la luna. Y se ve como un rostro diabólico, mira. Si le pones el som y se ve del tiro un rostro como diabólico, una cara y unos brazos. ¿Qué sería mi Flavio Arena? Ok, déjame verla porque hay que descargarla primero para poderla apreciar. Te agradezco y te pregunto, ¿la podemos compartir en el Face? Te hago la pregunta porque he aprendido, he visto que cuando la vemos así entre varios, encontramos detalles que quizá a mí, por ser nada más la única persona que la ve, se me está escapando, se me pierde. Entonces la pregunta es, ¿la podemos compartir en el Face? Espero que leas mi mensaje. En una ocasión escuché tu programa, era el tema de los Nahuales. Un día conocí a una persona que se dedicaba a curar a la gente en todos los aspectos, con animales y rezos, oraciones, cosas así. Un día me mostró que en un baúl tenía animales disecados y entre ellos había un perro, una lechuza, un gato. Y me dijo que él era Nahual y también me dijo que lo aprendió hace muchos años por medio de personas gitanas, que hace años se lo enseñaron en una comunidad cerca de Ojuelos, Jalisco, llamada Matancillas. Flavio, ¿tendrás algún relato de los arquitos Jesús María? Buenas noches, hablando de mascotas, tener animales para mí no son, son mascotas, no son mascotas, hijos, son animales y como animales hay que darle su lugar. Si hay animales que existe una comunicación entre humano y animal, yo tuve una perra Alaska Husky, una hermosura de perra, muy respetuosa. Estaba antes de que ella muriera, tenía días enferma, siempre estuve con ella. La noche que murió, yo la levantaba en la tarde, paré que mi esposa la llevara al hospital. Curioso que cuando la puse en la camioneta, ella levantó su cabeza, respiró y la dejó caer. Entendí que se estaba despidiendo de mí. Al día siguiente me hablan que no lo logró. La levanté, la enterré en su lugar donde a ella le gustaba. Me costó tiempo superar para tener otro perro, porque para ir tras de la casa no aceptaba ir porque ya no tenía algo con quien platicar. Mis hijos me regaló otro perrito, Anatolia. Hasta la fecha todavía lo tengo, tiene ocho o nueve años. Es lo mismo que la perra Husky. Ese comentario es por el relato del padre y los gatos. Pues sí, este, son diferentes formas de ver las mascotas. Habrá quienes digan, no, es que son necesarios para el rancho. Oye, me espantan a los coyotes, este, me avisan cuando algo está pasando, o sea, no, son muy útiles. Pero seguramente que habrá personas que digan, no, 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 pero ¿cómo tener a un perro en el rancho, en el corral? No, ellos tienen que estar en la casa ahí con la gente, con nosotros y, este, le damos de comer, incluso comen en la misma mesa, le ponemos su platito. Ellos ya saben, ellos ya están, ya se enseñaron. O sea, ellos lo van a ver de otra manera. Pero es normal, usted cómo los trata, usted cómo los ve, cómo los siente, y ojalá y nos platique. Mis suegros, en paz descansen, también platicaban que les tocaron la casa, no había nadie. Días después falleció su niño por un accidente provocado. Sí, Flavio, puedes compartirlo, muchas gracias. Yo siempre escucho tu programa. Muchas gracias, terminación del teléfono 6-1. Muchas gracias, muy amable y, pues, lo comparto. Reitero lo de la imagen, me dicen que pasó en Villas. Vamos a hacer la petición de luz. Espero que me acompañen diciendo, señor creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y, por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco, si me ayudan, por Milton Avalos Martínez, Omar Aranda, Isaac Aranda, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelin Monreal González, Angélica, María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luévano, Castañeda, el señor Gerardo Silva, Juan Carlos Padilla Reyes. Señor Alfonso Parga Rosales, Marisela Andrade Galvez, Elías Vargas Tapia Andrés, Romo García y todas las peticiones que tengo notadas bajo mi mano izquierda. Por todas y cada una de sus peticiones, que en este momento requieren de nuestra ayuda, te pido que alumbre su camino. Que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así les agradezco inmensamente, profundamente a todos ustedes, llegamos al final del programa del día de hoy, al final de la oración, de la petición de luz, les agradezco que estén ahí, los invito a la próxima, sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto, para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche, te esperamos en la próxima. Gracias.